... Seguimos presentando a los candidatos para las próximas elecciones. Está el doctor Fiori. ¿Qué tal? Está la señora Cela, ¿cómo le va usted? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bueno, vamos a hablar un poco de... ¿Cómo le va, doctor? ¿Qué tal? Buenas tardes, gracias por la invitación. Cuéntenos un poco, doctor, de adónde es usted, dónde nació. Bueno, yo soy nacido y criado acá en San Miguel de Tucumán. Cursé mis estudios primarios en la Escuela Ricardo Gutiérrez, en los secundarios en la Escuela de Comercio y en la Universidad Estatal. O sea que siempre, digamos, en la escuela ya es pública, ¿no? Desde chico. ¿Usted es abogado? Soy abogado, soy abogado recibido en la UNT. ¿Y desde cuándo se dedica a la política? Bueno, yo te diría que quizás filosóficamente, hablando desde siempre, uno se dedica de manera directa o indirecta a la política, ¿no? Como decía Aristóteles, señala que el hombre es un animal político. Y de una manera o no, de una manera directa o indirecta, uno permanentemente está haciendo política desde los clubes de barrio, desde las sociedades, desde los clubes, sobre todo yo he participado mucho en clubes por mi actividad y mis antecedentes deportivos. Pero específicamente en cuanto al tema de política específica y electoral y demás, digamos, desde fines de los 90 más o menos, pero primera vez, digamos, que estoy en una candidatura, ¿no? Siempre acompañando, apoyando, formando equipo de trabajo, pero primera vez en una candidatura. ¿Hoy lo apoyo usted a Mario Colta? Hoy estoy con, claro, Unión y Progreso Social, que es el partido que preside Mario Colta. ¿Y un candidato a intendente de la capital? Candidato a intendente de la capital. ¿Cómo está trabajando en su campaña? ¿Está recorriendo la capital? Estamos recorriendo en todos los lugares, todos los lugares donde se puede, porque una de las cosas en donde ponemos énfasis, donde especialmente vengo luchando hace mucho tiempo, es en la eliminación de barrera arquitectónica y de transporte. Pasa que he trabajado mucho sobre, y sigo trabajando sobre los derechos de las personas con discapacidad, y al mismo tiempo la discapacidad se conecta absolutamente con todo, con inclusión educativa, laboral, social, familiar, por lo que, digamos, nuestra propuesta desde la intendencia va a ser siempre abarcar todos los sectores. Y te decía que llegamos a los barrios donde se puede, porque hay lugares en donde el mismo microcentro, que a veces uno con una cirugía de ruedas no puede transitar. Hay personas de movilidad reducida, que es el 40% de la población, que no pueden subir a una línea de transporte colectivo de pasajeros. O sea, se presentan muchos obstáculos. Y muchas veces uno asocia siempre a personas con discapacidad, pero no, tenemos que ver personas con movilidad reducida, mayor expectativa de vida, a los mismos niños, situaciones de mujeres con embarazo o con chiquitos. Es decir, siempre se plantean ciertas restricciones en la movilidad, por lo tanto, en lo personal puedo llegar hasta donde las calles me permiten. Hay calles donde no, hay barrios donde sí. Y usted, ¿dónde nació? En Cañuelas, provincia de Buenos Aires. Sí, en Cañuelas pasé la, bueno, digamos, después de la adolescencia. ¿El primario lo hizo? En el Colegio Santa María. ¿De Cañuelas? De Cañuelas. ¿Secundario? José Manuel Estrada de Cañuelas y la universidad, en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. ¿Usted es? Licenciada en Publicidad. Bueno, después viví mucho tiempo en Capital Federal y hace ocho años que estoy en Tucumán, ya radicada en Tucumán. ¿Y se dedica a la publicidad? Me dedico a la publicidad, sí. ¿Casada con hijos? No, no, sin casarme y sin hijos, solo hijos perros. Que no es poco, ¿no? ¿Y usted se dedica a la política? Bueno, he militado durante toda la época universitaria. Mi mamá era política, vive, pero bueno, se retiró de la política. Mi abuelo paterno también era político. Y bueno, yo he decidido en este último tiempo volver a las filas políticas. ¿En este caso como candidata a concejal? En este caso como candidata a concejal, sí. Con mayor compromiso. O sea, uno siempre tiene el compromiso político. Lo tiene en el momento que vota, lo tiene en el momento que... Hasta lo tiene en el momento en que dice estoy en desacuerdo con tal o cual cosa. El compromiso está, pero bueno, ahora para decir, bueno, quiero participar, quiero decir, quiero hacer, quiero proyectar. Una pregunta para todos los que estudian, o quieren estudiar publicidad, o les interesa la publicidad. ¿Usted cree que debe ser una carrera o debe estar dentro de marketing? No, es una carrera completamente independiente. Yo mientras estudiaba publicidad descubrí que me encantaba el marketing y lo hice aparte. Hice una especialización en marketing y casualmente me gustó tanto que después hice una especialización en marketing político. Pero no, son dos cosas que se acompañan, pero no... Hoy está apoyando a Scioli usted. Sí. ¿Por qué? Porque, bueno, porque si bien yo tengo mi corazón adoptivo en Tucumán, soy bonaerense y estoy feliz con lo que el compañero ha hecho en la provincia. Doctor, ¿qué le pasa a usted? ¿Qué es discapacitado? Bueno, yo he tenido poliobilitis en la epidemia de finales 50, principio de los 60, donde solamente estaba la vacuna Salk, pero no estaba la vacuna Saminoral. O sea que la gran epidemia, digamos, yo soy del último coletazo de la epidemia de principio de los 60. ¿Usted siempre sintió una discriminación o sintió que no lo integraban? No. ¿Este tema de la inclusión, cuando se habla de inclusión? Sí. No, la verdad que no, Germano. Bueno, o sea, yo creo que, y desde chico eso tiene mucho que ver con la crianza, con la educación. En mi casa éramos tres hermanos, de lo cual he sido tratado como uno más, sin ningún tipo de privilegio ni demás. Por eso te he señalado que iba a la escuela común. Yo salía a la calle a jugar a la pelota y a la bolilla y a los soldaditos con mis amigos. En la secundaria también, con mis compañeros de curso, que dentro de unos días festejamos 40 años de egresado. En la universidad también, trabajo de los 18 años, porque en mi casa no había privilegio de los 18 años, todo el mundo se iba a laburar. Y yo no he sentido ningún tipo de discriminación ni nada. Al contrario, cuando hablamos de personas con discapacidad, se trata justamente de ver la última parte de la palabra, es decir, la capacidad, lo que tenemos. De la dis se encargará la parte de salud, pero de la capacidad, hoy por hoy, actualmente, es órbita exclusivamente de derechos humanos. No es lo mismo discapacidad que incapacidad. La incapacidad es cuando hay una negación absoluta de capacidad. En cambio, en la discapacidad, sea el no vidente, sea el que tenga dificultades mentales, motoras, sensoriales, lo que tenemos que rescatar es la capacidad de esa persona. Y bueno, yo creo que da la particularidad, Germán, y vos te contas, de que Mario Colton ha tomado nuestra capacidad. Para él hemos sido, de alguna manera, valiosos, por eso nos invitan a formar parte de su partido, nos hacen la propuesta. Y también así que yo soy candidato a intendente por Capital, Diego Elías, que tiene una cuadriplegia, también es abogado, es candidato a intendente por Yerba Buena. O sea, acá estamos viendo capacidades, posibilidades de la persona y no la discapacidad. Y obviamente, y volviendo a tu pregunta, yo no he sentido ni discriminación ni desigualdad. Gracias, doctor. Mucha suerte. Gracias. Gracias, señora. Muchas gracias. Una pregunta final. Sí, sí. En Tucumán, ¿cómo ve esta campaña? ¿Es buena, es mala, es creativa, falta de creatividad? ¿Cómo ve la campaña de esta hora? Bueno, hay algunas que son creativas, hay algunas que son directas y hay otras que son lamentables. Bueno, bueno, eso es en toda clase de productos, pasa lo mismo. Gracias. No, de nada. No, de nada. No.